Amigos de Entrata24, ¿sabes cómo consultar saldo en el sistema Patria para la gasolina subsidiada? Puedes consultar a través de mensajería de texto el saldo disponible en el monedero gasolina y la cantidad de gasolina subsidiada que es posible surtir en cada momento. Para ello debes enviar un mensaje de texto al número 3777 con la palabra saldo o gasolina. En el caso de que el teléfono esté asociado a más de un usuario, debes enviar la palabra saldo o gasolina y a continuación el número de cédula para obtener la respuesta. El mensaje indicará la cantidad de litros disponibles de gasolina subsidiada que pueden recibirse en cualquier estación de servicio a través del sistema Biopago PDB y el saldo actual del monedero gasolina. En esta primera etapa del nuevo esquema de distribución y comercialización de combustible, el saldo que se registra en el monedero gasolina será negativo. A final de mes se restablecerá el saldo a quienes tengan los vehículos debidamente registrados y autorizados en la plataforma. Entérate24, veracidad en la información. ¡Gracias! ¡Gracias!